Explico a detalle que el que quiere o la que quiere ser hipnotizada Siempre y cuando sepa seguir correctamente el proceso Logrará llegar a la hipnosis No me disgusta, pero hipnotiza Faye John Milton, aléjate de mi click En este juego lo tengo bien claro Evocores varios y a poco los cazo Estilo Nintendo, cacería de pago Se empaga tus cosas, mi chavo Este es mi campo y el tiro lo tengo dominado Soy cotizado en vapeg en el PSG Tu juego es vanilloso, huele mal como Kimbebe Dan pena ajena y aunque vayan a entrenar En el mundial de fut, selección nacional Van a perder de Grayskull, tengo el poder Sudo la magia como Cactasia de GPD Del defecto a la crán y el plan G Tu eres mi ámbed y yo soy tu Johnny Depp Pierdes el juicio cada vez que me ves Gritas tan fuerte para que te puedan creer Nunca víctima, esa no me la sé Yo siempre vuelo alto y tengo plomo en mis pies Soy el doctor, bienvenido en mi consulta No tengo competencia, el hype no me preocupa La fama no me disgusta, pero hipnotiza Fake John Milton, aléjate de mi clica Soy el doctor, bienvenido en mi consulta No tengo competencia, el hype no me preocupa La fama no me disgusta, pero hipnotiza Fake John Milton, aléjate de mi clica La gente ya lo sabe, viene seguido a consulta Los estrategas marcando en el rap la ruta Resulta obvio, a menudo resurja el jate Ya se la saben, su cara impacta ni me bate No dan combate, la neta, solo se frustran Cada que miran como este gordo disfruta Volverlo a hacer sin pena sobre la base Haría 51, los tengo siendo expectantes Bienes de antes, bienes de antes cuando aquí todo era monte Pusimos cimientos que logró todo y soporte No queda otra más que respetar el hecho Que aunque dan soldados portando la gente en el pecho Claro y directo, la jefa siempre me dijo Demuéstrele de todo lo que escapa a su hijo Así es que interese de lo que está pasando Para todos los males, secreto está consultando Soy el doctor, bienvenido a mi consulta No tengo competencia, el hype no me preocupa La fama no me disgusta, pero hipnotiza Fake John Milton, aléjate de mi clica Soy el doctor, bienvenido a mi consulta No tengo competencia, el hype no me preocupa La fama no me disgusta, pero hipnotiza Fake John Milton, aléjate de mi clica Yo seriecito voy pasando los cuarenta Una vida con la música, mi alma satisfecha Rappero adulto, mi guardia también es vieja La artillería es pesada y el veneno va en la flecha Checa la percha, herido y la cabeza en alto Nadando contra corriente, Michael Fox del barrio Valioso caballero como en Brasil Romario Febrero 29 en tu calendario Reza un rosario al diario, libra el calvario Que te brinda la falda de fama o tu rola en la radio Voluntario sentirte, tiene hipnotizado Fake John Milton, no juega con Bill ni Mario Soy el doctor, bienvenido a mi consulta No tengo competencia, el hype no me preocupa La fama no me disgusta, pero hipnotiza Fake John Milton, aléjate de mi clica Soy el doctor, bienvenido a mi consulta No tengo competencia, el hype no me preocupa La fama no me disgusta, pero hipnotiza Fake John Milton, aléjate de mi clica Explico a detalle Yeah, yeah Estamos consultando Explico a detalle Si nos fuera la crána, no le volamos a el torcer Explico a detalle Son los que no, que nos dan el salario pa' par Explico a detalle Una vez más ¡Viva! 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 ¡Viva!